A ver hermanos, no pensaba grabar más, sino ya irme a descansar, pero es que nuevamente me revienta este tipo de actitudes. ¿A qué me refiero? Primera actitud. Acabo de ver una página católica de Facebook, de bastantes seguidores se ha dicho de paso, que toma las imágenes que publicó Lizzie, esta youtuber que ya ha hablado en un video sobre ella, que se convirtió en la iglesia católica, que el día de ayer en la vigilia pascual recibió sus sacramentos. Esta página toma sus fotografías, dudo que sea con permiso de Lizzie, es decir, no comparte desde el original como yo sí lo compartí. Yo no tomé sus fotografías, yo compartí desde el original e incluso puse un comentario que esta página católica se roba también mi comentario, lo mutila también, porque ni siquiera completo lo pone. Y acto seguido se viene la segunda actitud que digo que es repugnante. Una bandada de puritanos y fariseos que se van en contra de cómo estaba vistiendo Lizzie. Si está viendo esto, la página católica, que no voy a mencionar el nombre, pero si lo está viendo, sepa ser responsable de toda esta mierda y veneno que han lanzado estos católicos, entre comillas. ¿Por qué? Porque brother o sister, no sé ni si es hombre o mujer el que administra esa página. Cuando tú no compartes el original, cuando tú tomas las imágenes, no pone ni referencia alguna del canal de YouTube de esta niña o alguna referencia para que la gente entienda quién es Lizzie. Eres responsable. Eres responsable. Yo sé que aunque pusieras la referencia más de uno de estos puritanitos, seguiría lanzando su veneno. Pero habrá muchos que lanzaron su veneno que antes hubieran investigado y se hubieran metido. Y por ejemplo, detalles que se dieran cuenta que esta niña tiene un grave problema de bipolaridad, diagnosticado, que pasa por depresiones muy fuertes. Vamos, se habría enterado de lo que ya habló un poco sobre la modestia. De por qué ella no está tan a favor de quedarse muy así como en lo conservador, pero tampoco muy en lo liberal y todo eso. De las crisis que está pasando esta niña. Pero no. Cuando tú agarras unas fotografías, las pones para ser viral y para llenarte de viralidad, provocas que este tipo de explosión farisaica de bastantes católicos puritanitos se incremente. Porque solamente se quedan con las fotografías y aunque están en lo correcto. Ojo, mira que lo que estoy diciendo. Aunque están en lo correcto de que no es un vestido modesto como para la iglesia, se quedan solamente en el trapo. Porque si hay alguien que verdaderamente se escandaliza de esto y se dice católico y se cree católico porque puede denunciar la falta de modestia de Lisi, pues yo le tengo que recriminar que como católico se le olvida que para corregir tiene que ir primero en privado. Y dudo que la bola de imbéciles que le han estado prácticamente apaleando por cómo está vestida. Se los aseguro que primero porque este chico ni siquiera o chica de esta página católica hace el enlace, no comparte ni siquiera desde lo original. Se los aseguro que primero por eso y otros aún sabiendo cuáles serían las páginas y las redes sociales de Lisi, se los aseguro que no fueron primero en privado a comentarle. Hermana, tu vestido, etcétera. Además que ojalá que no solamente le escribieran eso. Oye, oficialmente ya es católica y ni siquiera te alegras de eso. ¿Te gana más un trapo que tiene vestido esta niña que lo que acaba de acontecer en su vida? Hermanos Yo estoy por grabar un video de la misa crismal que fue curiosamente donde me la encontré. Yo no voy a decir todo lo que hablemos. De hecho, yo no lo voy a decir. El problema es que ella ya habló un poquito en un video. Se los dejo en la descripción. No menciona mi nombre, solamente menciona que le regalé mi cruz y me encanta. Esa es la parte que me deja un poco en paz. Me encanta de que de las muchas cosas que yo le mencioné le haya hecho ruido esta visión que yo le traté de explicar así en pocas palabras, este carisma de ser almas víctimas. Precisamente sabiendo todo lo que padece esta niña por su bipolaridad, por sus depresiones, por sus problemas psicológicos, como ella descubriera un tesoro en esos padecimientos y que entendiera que el trabajar por el Señor no se limita al hecho de sacar un video sobre filosofía o teología de la cual ella estudió. Y para acabar, de lo mucho que le ayudó para hacerse católica, porque se dio cuenta por los estudios exegéticos, bíblicos, filosóficos, etcétera, que la iglesia fundada por Cristo es la iglesia católica. Pero por mucho que sepa de filosofía y de teología, no le resta el calvario que está pasando por tantos años, por su bipolaridad y por tantas cuestiones a nivel psicológico. Y por obvias razones, la falta de la doctrina sobre la comunión de los santos y tantas cosas que tenemos nosotros como iglesia católica y que carecen las iglesias protestantes, yo sé que es una cosa que le ha faltado a ella. Y que se empiece a enterar de que de la misma o a veces hasta de mejor manera está evangelizando cuando tenga una crisis de bipolaridad o de depresión y que aunque no sepa cómo, una sus padecimientos a los padecimientos de Jesús y que ese acto verdaderamente gana almas para Cristo. A veces mucho más que sus videos sobre teología y sobre todas las otras cosas que ella habla. El valor del sufrimiento dentro de la espiritualidad católica. Me alegra que en ese video haya mencionado esto que le dije. Pero parece que le voy a tener que decir que no solamente tiene que unirse a Cristo en los padecimientos que ella ya tiene, sin los padecimientos que los propios hermanos católicos le vamos a provocar por no entender su proceso. Repito, la manera de vestir no está correcta. La misma misa en donde me la encontré básicamente era el mismo vestido pero en color como tinto rojo más o menos. Imagínate, ya grabaré un video hablando sobre esa misa. Imagínate si me hubiera quedado en los trapos que trae esta niña. Imagínate, ni siquiera les voy a ser honesto, ni siquiera le hice la aseveración sobre esto. ¿Por qué? Porque en el proceso que sé que ya está pasando, tanto humanamente, psicológicamente, emocionalmente, espiritualmente, teológicamente, en todos niveles, evidentemente hay prioridades. Hay prioridades y yo no quiero simplemente ir con el librito, mija, así no te tienes que vestir. ¿Por qué? Porque es mucho mejor llevarla a las raíces y que ella saque por su propia conclusión el por qué esto no está bien. Pero estos católicos puritanos y fariseos, no. Ellos se sienten aquí de dedo parado y comentando y destrozándola si ni siquiera saben el proceso de esta niña. les reconozco que su argumento está bien, no está correcto ese vestido. Pero su corrección se pudre en el momento de que ignoran contextualizar esa falta de Lizzie con quién es Lizzie por lo que está pasando. O sea, me da rabia y yo sé que en parte la culpa es del administrador de esta página, que para vidarizar una publicación suya se lleva las imágenes, ni siquiera comparte desde el original, ni pone referencias sobre ellas. Hermanos, ojalá que en este tiempo de Pascua podamos entender que en palabras de Jesús, el sábado se hizo el hombre, no el hombre para el sábado. que no podemos venir a estar apaleando a una chica que recién comienza. Porque estos que la están apaleando se olvidaron. Ellos sí, muy conocedores de la modestia cristiana, pero se olvidaron de la corrección fraterna cristiana que los llamaba primero a ir en privado a hacerle un comentario sobre esto, inclusive ayudarla. Si algo he visto de Lizzie es que es muy abierta. Más, miren, yo realmente voy a proteger mucho la conversación que tuvimos el lunes, pero si algo les puedo decir de esta niña, es de que estaba en la misa y sacó su cuadernito y hablaba el arzobispo en la homilía y iba apuntando todo. Y veía esto y apuntaba todo. Empiezo a hablar yo con ella y llega un punto en donde mejor agarra el cuadernito y todo lo que le decía lo iba apuntando. Es una niña que está sedienta de aprender, que está abierta, pero para la fregadera, para la mierda, para el veneno, que este tipo de católicos están lanzando en esa publicación, la verdad que uno se desespera y uno dice, por eso, ganas de que esta niña esté entrando, pero con esa sed y esa apertura a ir aprendiendo, prefiero mil veces más Lizzie, por muy inmodestas que vistan ahorita, ¿por qué? Porque esa apertura seguramente en la medida que sigan estando abiertas, lo irá corrigiendo a esta porquería de católicos que quizá tienen toda su vida con católicos y lo único que saben es aventar veneno. Aventar veneno y sentirse los puros, los perfectos. Lo voy a dejar aquí porque si no me voy a calentar más. Ya grabaré ese video sobre esa misa y para aquellos que saben que no está bien la forma de vestir de Lizzie, pero saben y entienden el proceso que está llevando, que mínimo se han tomado el tiempo de ver un poco sus videos y todo este tipo de cuestiones, que quizá hasta ya la han escrito en privado, sobre todo cuando tienen que ver con cosas tan delicadas. Esos les sigo pidiendo que oren mucho por ella y por su novio que también es converso, aunque él tiene ya más tiempecito de converso. Oremos por ella, porque no me cabe duda de que parte de la cruz que ya lleva de por sí esta niña, va a venir de los propios, entre comillas, católicos. De estos fariseos que ponen la ley por la ley, sin descubrir el espíritu de la ley, que fue precisamente lo que condenó nuestro Señor Jesucristo. Ese tipo de hipocresía. Que Dios les bendiga.